Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar reviviendo tu dispositivo si es que te encuentras con algunas de las situaciones que estás viendo ahora mismo en pantalla. La primera forma que tienes que intentar es un hard reset, es decir, un reinicio forzado de tu dispositivo. Te voy a estar dejando esta página en la descripción para que veas los pasos, pero básicamente se divide dependiendo del equipo que tú tengas. Si tu dispositivo tiene Face ID, tienes que presionar una vez el volumen arriba y soltarlo, luego una vez el volumen abajo y soltarlo y luego dejar presionado el botón de Power, el de encendido, hasta que la pantalla se vaya a negro, no sueltas el botón, hasta que aparezca el logo de Apple y luego lo sueltas y ya habrás hecho un hard reset. Ahora, si tu equipo no tiene un Face ID, lo que tienes que hacer es presionar el botón de encendido, el botón del Power con el botón de inicio, el del Home, ambos presionados sin soltarlos, lo mismo hasta que la pantalla se vaya a negro y luego cuando aparezca el logo de Apple, sueltas todos los botones. Si con eso no se arregla, el segundo paso que habría que hacer es recurrir a la herramienta oficial de Apple, que es iTunes, tiene que estar bajando la última versión desde la tienda de Microsoft. Y una vez que lo tengas abierto, tienes que venir acá al icono donde aparece ese teléfono chiquitito y acá luego lo que tendrías que estar haciendo es presionar en el botón de restaurar iPhone para estarlo reviviendo. Ahí tú tienes que estar eligiendo si está realizando o no un respaldo del dispositivo, luego te dice que lo va a estar restaurando y actualizando a la última versión disponible. Pero iTunes hay veces que arroja errores, no lo puedes estar solucionando, pero te voy a presentar ahora una herramienta que va a estar corrigiendo los errores de iTunes y también todos los que tú tengas allí en tu dispositivo, como estar atrapado allí en el logo de Apple, en la pantalla negra. Incluso de forma gratuita vas a poder estar ingresando y saliendo del modo recuperación, aunque los botones de tu dispositivo estén dañados. Lo que me gusta de este programa es que es compatible tanto con Windows como con Mac OS y en este caso haremos la demostración con Windows. Así que presionamos acá en este botón. Así que una vez que lo hayamos hecho, vamos a proceder a su instalación. Le vamos a hacer clic entonces al archivo bajado con el botón derecho del mouse y lo vamos a estar ejecutando como administrador. Dentro de las opciones de instalación, puedes estar cambiando el idioma de esta herramienta. También puedes estar eligiendo la carpeta de destino donde se va a estar instalando y puedes elegir o no si ser parte del programa de mejora de experiencia del usuario. Luego que hayas leído y aceptado el contrato de licencia, marcas en esta casilla, se habilita el botón de instalar, lo vas a estar allí presionando y esperas a que todo el proceso de descarga e instalación allí finalice. Una vez que termine, se habilita acá el botón para estar iniciando el programa. Lo vamos a estar allí presionando. Esperamos hasta que termine de cargar. Luego se va a estar abriendo esta ventana en el navegador confirmando que la instalación ha terminado de manera exitosa. Ahora basta ingresar al programa y si te das cuenta, ya habrá detectado nuestro dispositivo. Ahora, varios problemas se solucionan también ingresando y saliendo del modo recovery, del modo recuperación, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta función es gratuita en este programa. Presionamos allí en el botón de entrar. Aguardamos ahí unos segundos. Si bien aparecen tantos, no son tantos. En menos de 20 o 30 segundos lo vas a conseguir. Y listo. Una vez que haya aparecido, presionas acá en el botón de aceptar. Ahí nos dice que está en modo recuperación. Y ahora vamos a salir para ver si es que los errores se han corregido. Pero aguardamos a que termine ahí la cuenta regresiva. Créeme que va a ser más rápido que esto. Nos va a decir ahora que habrá salido entonces de este modo. Le damos acá en el botón de aceptar. Y si te das cuenta, aparece este mensaje. Que si todavía están los problemas en el dispositivo, debemos ingresar acá a iniciar reparación para estarlo corrigiendo. Que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a ingresar entonces a este botón verde de iniciar reparación. Y acá vas a tener el modo estándar y el modo avanzado. El modo estándar obviamente va a conservar todos tus datos personales para que no pierdas nada de eso. Si es que este llega a fallar, tendrías que estar recurriendo a la reparación avanzada. Que si bien vas a perder toda tu información personal, el equipo lo vas a volver a utilizar con toda normalidad. Pero primero, siempre te recomiendo allí el modo estándar. Así que presionamos allí en reparación estándar. Y lo que nos va a estar apareciendo acá es la detección del dispositivo. Nos va a estar mostrando todo lo que va a estar haciendo. La versión de iOS que va a estar instalando. Va a estar descargando el instalador que pesa entre unos 5 y 7 GB dependiendo de tu equipo. Acá tú puedes estar cambiando la carpeta donde se va a estar guardando este archivo. Y bueno, y para hacer todo más fácil, simplemente le das acá en el botón de descargar y esperas hasta que descargue este documento. Recuerda que este paso depende netamente de tu conexión a internet. Así que nos armamos de paciencia y esperamos hasta que finalice. Cuando termine de bajar el archivo, nos va a aparecer este mensaje de confirmación. Y ahora hay que presionar acá en el botón de iniciar reparación estándar. Ya guardamos allí porque va a empezar a verificar. Ya guardamos allí porque va a empezar a verificar que todo esté correcto con el archivo que acabamos de descargar. Y si está todo en orden, lo que va a empezar a hacer ahora es estar descomprimiendo el archivo. En esta parte es importante no desconectar el dispositivo del computador y que no se te vaya a apagar o reiniciar el computador. Y luego va a llegar el momento más esperado. Ya la reparación estándar está siendo ejecutada. Nos aparece el tiempo estimado. Así que seguimos aguardando hasta que todo esto acabe. Y luego cuando termine va a aparecer el mensaje que la reparación estándar se ha terminado de forma completa. Al tocar acá en el botón de listo, esperas a que se reinicie el dispositivo. Y ya lo habrás recuperado. Vas a poder utilizarlo con toda tranquilidad. Y si el error aún continúa, lo que tendrías que estar haciendo es venir a la reparación avanzada. Vas a perder toda tu información, pero el equipo lo vas a utilizar nuevamente. Y si te das cuenta son los mismos pasos. Son los mismos que viste recién. La única diferencia es que luego cuando termine te vas a encontrar allí en la pantalla del hola. De hecho le das acá en el botón de reparar nuevamente. Y lo que va a empezar a hacer ahora, bueno, como ya descargó el archivo, va a empezar a verificarlo. Luego lo va a descomprimir y luego va a reparar el dispositivo. Ahora con este programa vas a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, estar restableciendo el dispositivo con un clic, ya sea de modo fábrica o simplemente con un toque. También tiene el modo que se llama anti recuperación de datos. Esto va a permitir que si tú vas a entregar tu dispositivo, lo vas a vender. Nadie va a poder acceder a la información que tú tenías antes. Allá almacenada en el equipo. También puedes estar subiendo o bajando de versión de iOS, dependiendo de lo que Apple esté permitiendo en el día en el cual tú quieres estar ocupando este programa. Y también más herramientas que te voy a invitar, obviamente que las estés viendo, porque realmente es un todo en uno para lo que necesitas al momento de estar solucionando errores. Y si quieres aprender más de este programa, te voy a estar dejando este enlace en la descripción de este video para que conozcas más detalles sobre él. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.